Hola, c*** administradores de fincas, le habla José Manuel, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, soy José Mourinho, vivo en urbanización... Por supuesto, señor Mourinho, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Yo llamo porque quiero sustituir portero de finca, da igual lo que os inventéis, es una decisión técnica. ¿Cómo dice? ¿Tiene algún problema con el portero de la propiedad? Es una decisión técnica, yo prefiero que recoja la basura, Dan. Perdón, es que creo que no lo he entendido, ¿ha tenido algún problema con las basuras? Basuras son periodistas que dicen mentiras de mí y de Rui Faría, periodistas siempre a favor de jugadores españoles. Yo quiero sustituir portero. Vamos a ver, si tiene usted algún problema con el portero de la finca, puede poner una reclamación que llegará el presidente. No, no, presidente de acuerdo conmigo, el presidente dice que soy el mejor entrenador del mundo, entonces yo le he dicho, no quiero al portero, el portero al banquillo. Ya, lo que pasa es que desde aquí no podemos hacer nada si ha habido algún problema con el portero, tendría usted que poner una reclamación. No, yo soy general manager y si decido que portero no juega hoy, no juega. No quiero ver portero porque lo odio, lo odio, pero es por una decisión técnica. Espere un momento, que voy a pasarle con un superior. Hola, buenos días, soy el gerente. No conozco. Soy el gerente de C***. Me dicen que tiene un problema con el portero de su finca en relación a una recogida de basuras. No basuras. El problema con portero es que portero es un chivato de equipo. Chiva alineaciones a su novio y luego todos conocen si juega con el perro o con el gato. Pero vamos a ver, estamos hablando del portero de su finca, el señor C***. No me gustan porteros, yo amigo de Cristiano, de Pepe, pero no de portero. Yo quiero sustituir portero de finca por uno que lleve Jorge Méndez. Jorge Méndez, pero a ver, el portero de su finca es el señor C***. No me gusta portero, yo quiero portero español al banquillo y que venga portero portugués amigo de Cristiano, Pepe, Ruy Faría. Vamos a ver, vamos a ver, nosotros no podemos relevar a portero de la finca si no es una queja. No, lo que pasa es que vosotros queréis relevar a Mourinho y que se vaya a Paris Saint-Germain. Vosotros no queréis a Mourinho porque no es español. No, no, a ver, nosotros estamos muy contentos con ustedes. ¿Vosotros contentos? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? A ver, señor Mourinho, desde que C*** sabe que estamos a su disposición. Tú mándame razones por las que estéis contentos. De acuerdo, quiero saber si queréis que Mou se quede o no. Está bien. Punta dirección, la mañana de Buruaga en Cope. Si es que lo sabía. Para que veas que Mou no solo sabe molestar españoles, sino también hacer bromas. Me lo estaba imaginando, lo sabía.